¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? ¿Qué es lo primero que yo creo que es importante establecer? Es un tribunal que se conforma donde no como dicen algunos que Venezuela no estaba representada, Venezuela estuvo representada y aquí es donde comenzamos, tenemos que comenzar a entender que es más la geopolítica que lo jurídico, lo que está gobernando toda esta situación. Y es normal porque lo jurídico a veces se nos presenta como un espejismo, como si es que hay el derecho internacional está sustentado por un Estado internacional que tiene capacidad coactiva para implementar esas decisiones. Lo que hay es una geopolítica, lo que hay es una geopolítica, lo que hay es una geopolítica, lo que hay son intereses de Estado y en ese momento está operando una geopolítica que se articula en contra de los intereses de Venezuela. Por eso ese laudo arbitral produce una decisión a pesar de la el papel que juega los representantes de Estados Unidos a su manera tratando, interpretando cómo podían defender de la mejor forma posible los intereses de Venezuela. Se produce una situación que ha sido suficientemente discutida, pero que habría que examinar también por el valor histórico y por el impacto político que esto tiene, que son las revelaciones que hace uno de los participantes, uno de los representantes de Venezuela, que es el abogado Severo Malet Prevost, quien una vez fallecido se publican pues una serie de documentos que ponen en evidencia que el laudo arbitral fue producto de una decisión amañada, que fue prácticamente una manipulación donde el juez ruso prácticamente en connivencia con los dos representantes de Inglaterra presionan para una decisión por día de unanimidad, que por cierto pues había sido la tesis histórica que había defendido este señor de Martens, quien siempre decía que las decisiones de arbitraje tenían que ser unánimes y que al ser unánimes no tenían que ser motivadas. Bueno, el laudo arbitral produjo una decisión unánime que no fue motivada y que justamente lo que crea es una situación para escamotearle a Venezuela esos 150.500 kilómetros cuadrados de territorio. Pero hay que tomar en cuenta que esto ocurre justamente en el momento de más debilidad política de Venezuela. Si mal no recuerdo, el laudo arbitral se firma, se emite el 3 de octubre del año 1899 y el 23 de octubre del año 1899 estaba entrando Cipriano Castro, triunfante en Caracas con su revolución liberal restauradora. Y esto pues significa, derrocando a Ignacio Andrade, esto significa, es la mejor evidencia del grave momento político que estaba enfrentando Venezuela, donde las gestiones que haya podido realizar el gobierno de Ignacio Andrade, pues no tuvieron el, digamos, el efecto de disuadir a parte de la sociedad venezolana para hacerle pensar de que efectivamente se estaba haciendo algo en defensa de la patria. Hay un resultado adverso, hay una nación fragmentada, hay una nación que está prácticamente dividida en montoneras, en ejércitos locales, en una cantidad de situaciones que a lo que conducen es a un debilitamiento de la posición política de Venezuela. Ya sabemos, pues, toda la manera como Inglaterra confronta a Venezuela para por la vía de los hechos, por la vía de los cañones y de la, digamos, utilizando las vías de fuerza, imponer una decisión que es eminentemente geopolítica. Acá es importante también considerar que la geopolítica necesita de dos instituciones, y quiero llamar la atención sobre esto, son dos instituciones que son la guerra y la diplomacia. Los países que no tienen la capacidad de hacer la guerra, pues, tienen que desarrollar la capacidad de hacer la diplomacia para lograr sus objetivos. No existe una justicia internacional, lo que existe son dialécticas de estados y de imperios, confrontaciones de unos intereses contra otros que algunas veces son enmascarados para hacerlos más digeribles, en formas de unas, entre comillas, sentencias, con ningún valor jurídico, porque lo único que le da valor a esas sentencias es la voluntad de dominar y de imponer de unos estados y la voluntad de otros estados a, por la vía de los hechos, pues, dejarse someter, porque no tienen la capacidad física de contrarrestar, pues, estas decisiones. Esto es muy importante porque uno de los objetivos que yo intento en el día de hoy es desmontar la idea de que la tabla de salvación para Venezuela en cuanto al exequivo vendrá de la vía de una decisión jurídica o de una sentencia, y esto aplica para cualquier conflicto que pueda enfrentar Venezuela en el futuro, porque no es solamente con Guyana. Tenemos situaciones que dilucidar, por ejemplo, con Colombia. Entonces, si esto no se entiende, vamos a seguir romantizando, idealizando la idea de que solamente por la vía de un derecho internacional público es que se podrá lograr, digamos, la recuperación o mantener la integridad territorial de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra en 1966 representa, sin duda, un avance en cuanto a la posición de Venezuela. ¿Qué es el Acuerdo de Ginebra? Bueno, el Acuerdo de Ginebra es cuando Venezuela logra, por la vía diplomática, persuadir a Inglaterra e incorporar y persuadir a la naciente República Cooperativa de Guyana de que efectivamente hay que, se está cuestionando y se acepta el cuestionamiento que hace Venezuela sobre la irregularidad del laudo arbitral de París, nulo e irrito, y son expresiones que aparecen allí. Y claro, esto crea un gran entusiasmo, pero también hace unos días estaba viendo con interés una serie de conferencias con motivo de la celebración del 55 aniversario del Acuerdo de Ginebra, como todavía mantenemos esta tendencia a seguir idealizando, a hacer... Yo entiendo que se haga la política con estas cosas, pero no que se haga propaganda política sobre esto. Y porque la propaganda lo que hace es empañar el análisis. No se puede idealizar el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra sin duda fue un avance importante porque permite de una situación donde Venezuela estaba en cero replantear todo esto, y en mi opinión, todo este conflicto le permite, le abre a Venezuela la posibilidad de ir a la ofensiva, no solamente diplomática, sino desde el punto de vista político y hasta militar, cosa que lamentablemente pues no fue vista de esta forma en ese momento. ¿En qué contexto ocurre el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra ocurre como resultado también de un gran movimiento nacional que fue la acumulación de varios años de lucha, de planteamientos, de sucesivos gobiernos. Y es un proceso que ofrece o que arroja pues su resultado final en el año 62, una vez que se dan a conocer los documentos de Malet Prevost, una vez que Venezuela acude a las Naciones Unidas a hacer planteamientos, y es justamente cuando podemos decir de que de una situación donde Venezuela está en cero, se queda todo un replanteamiento, pero que lamentablemente esto queda allí y se agota. Y quiero usar, hay una expresión, hay críticas muy importantes que se le han hecho al Acuerdo de Ginebra, porque hay que entenderlo, el Acuerdo de Ginebra es producto de una nefasta ideología o de una idea filosófica que se le ha metido a los políticos occidentales y que por supuesto los políticos venezolanos no podían ser la excepción. Son las ideas dominantes de Manuel Kant. Las ideas kantianas de paz universal, de paz perpetua, de pacifismo, este idealismo que conduce a la metafísica aplicada a la política es lo que crea, a veces lleva a errores dramáticos y desastrosos como este. Entonces, desde el punto de vista teórico, el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo que le da a Venezuela por lo menos la posibilidad de decir y de que las otras partes reconozcan que en efecto consideramos que el laudo arbitral es nulo e írrito, pero es un acuerdo que le da razón a todas las partes. Entonces, estas son las cosas que siempre hemos criticado de esa manera de la política por la vía de consensos y de negociaciones y esta manera pacifista, socialdemócrata, donde se reúnen cinco personas en una mesa, las cinco tienen opiniones divergentes y entonces alguien dice, bueno, aquí todos tienen la razón. Un ejemplo, digamos, simplista pero que se entiende, es como que de una operación algebraica, matemática, donde dos más tres es cinco, entonces en una reunión de cinco personas, ese dos más tres da resultados diferentes y nosotros concluimos que todos tienen la razón. Hay una expresión de Pedro José Lara Peña que es lapidaria y yo creo, yo no podría encontrar una mejor manera para definir la naturaleza del Acuerdo de Ginebra y que él usaba la metáfora de que este acuerdo fue una obra maestra de Inglaterra porque lo que es es una tuerca aislada donde el tornillo va girando y girando pero nunca termina de apretar. Por eso es que quienes lo han leído y lo han estudiado se dan cuenta de que es un acuerdo procedimental y una vez que se agotan los mecanismos allí establecidos, vamos como a una situación de indefinida, a un infinito, donde no hay manera, no hay forma posible de lograr un arreglo práctico y satisfactorio y además con una frasiología propia de los diplomáticos influenciados por estas ideas de Kant, donde se buscan por ejemplo expresiones que que de implementarse pues serían sumamente gravosas para los intereses territoriales de Venezuela. Por ejemplo, cómo puede existir una solución equitativa, justa, satisfactoria, donde sabemos que necesariamente en estas negociaciones alguien tiene que ceder, ¿verdad? Alguien gana y alguien pierde. El tema es cómo esto se termina resolviendo. Yo creo que el Acuerdo de Ginebra significó un momento importante, pero el error ha consistido en sobrevalorarlo y en pensar que el Acuerdo de Ginebra era, como muchos lo han defendido, la solución definitiva para el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana. El Acuerdo de Ginebra ha debido significar una parte, un elemento integral de una estrategia política y militar de Venezuela para retomar el control del territorio del área, digamos, de la Guayana Esequiba en discusión y que está producto del laudo arbitral. Guayana, perdón, la República Cooperativa de Guyana mantiene el control material, cosa que crea desde hecho, desde el principio, una desventaja importante material que debería ser parte de los análisis cuando se toca el tema sobre el Esequiba. Entonces, al ser, al considerarse el Acuerdo de Ginebra solamente como la tabla de salvación, así la vieron todos los gobiernos a partir del gobierno de Raúl Leone, así la vio y así la sigue viendo en este momento el régimen chavista, de aferrarse al Acuerdo de Ginebra como la tabla de salvación. El problema es que hoy tenemos la acumulación del tiempo y de los errores que se han cometido. Entonces, vemos cómo se sigue insistiendo en estas tesis y la realidad material es que Venezuela, por las razones que hayan sido, por esa influencia nefasta de paz perpetua, de soluciones negociadas. Venezuela renunció al derecho o a la necesidad que tenía de ejercer presencia de hecho en esa zona, no como lo han planteado algunos creando que sea una cédula Esequiba, pero estableciendo, ejerciendo de manera real y efectiva la soberanía, porque hasta eso es algo que habría que discutir si a lo largo de estos 55 años Venezuela, aparte de plantar una banderita allí simbólica, aparte de algunas excursiones, aparte del patrullaje que tenía que hacer Venezuela de las aguas territoriales, si hubo algún ejercicio efectivo de la soberanía, como por ejemplo lo está haciendo en este momento Guyana en contra de los intereses de Venezuela. Guyana, ese trabajo que están haciendo de sacar petróleo, bueno, eso es un ejercicio indudable de soberanía y alguien me puede criticar y decir, no, lo que pasa es que eso no crea derechos según el Acuerdo de Ginebra. Bueno, lo único que crea, que quita y que da derechos es la guerra. Entonces, el Acuerdo de Ginebra puede decir que no y podemos estar de acuerdo que no. Yo considero que eso no le da derechos a Guyana. Sin embargo, el hecho material es que Guyana ya está en actividad de ejercer su soberanía en una zona que afecta los intereses directamente de Venezuela. El resultado de todo esto es una situación que perjudica los intereses de Venezuela, porque se privilegió simplemente el Acuerdo de Ginebra y esa política, por ejemplo, que también tiene que ser criticada, por ejemplo, el protocolo de Puerto España, que son la manera, insisto, kantiana, socialdemócrata, de darle razón a todo el mundo de no resolver el fondo del problema. Errores que se cometieron y, como lo decía hace unos minutos, esta acumulación, este desinterés que mostramos los venezolanos, el Estado venezolano de ejercer de manera real y efectiva su soberanía en el territorio esequivo, encontró una multiplicación exponencial cuando el chavismo llega al poder en el año 99. Chávez nunca tuvo una idea, una política de Estado, simplemente una serie de planes y estrategias para tomar el poder. Por ejemplo, y esto también lo hemos explicado muchas veces, esas declaraciones de Hugo Chávez alentando a Guyana de explotar económicamente la zona que está en reclamación. Sin duda hay una, digamos, una coincidencia en el aumento de la agresividad y de la beligerancia de Guyana en sus pretensiones sobre el territorio esequivo que coinciden con estas declaraciones de Chávez que además no fueron solamente retóricas, lo que dijo en el 2004. Esto se tradujo en una política, la política de Venezuela, de tratar de, por la vía, vamos a llamarla kantiana, por la vía de los consensos, de persuadir, entre comillas, a Guyana, haciendo la parte de Petrocaribe, dándole apoyo, donde sin duda tenemos que concluir que con los recursos que el chavismo le dio a la República de Guyana, pues estos recursos fueron usados para articular parte de su estrategia en contra de los intereses de Venezuela y en función de terminar de arrebatarle a Venezuela el esequivo. Chávez nunca tuvo una política de Estado frente a Guyana. Siempre fueron posiciones improvisadas y para él, para Chávez era simplemente el juego de mantenerse en el poder internamente en Venezuela. Y si eso, para eso, el ticket de entrada que había que pagar era reconocerle a Guyana unos derechos sobre el esequivo, pues Chávez lo hizo. El problema grave que tenemos ahora es que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Arreaza, Jorge Rodríguez son herederos directos, intérpretes, partícipes y ejecutores de la misma política de Hugo Chávez. Pero claro, ahora a estos señores y a Nicolás Maduro a la cabeza le corresponde tomar decisiones que en su momento no tomó Chávez porque no era lo que estaba planteado. Pero Nicolás Maduro fue el canciller de Chávez, quien llevó adelante pues toda esta política, digamos, disfrazada de cooperación. Pero en realidad esto se traduce simplemente a un acto de traición a la patria, que es tratar pues de usar el elemento del esequivo para ellos tener el voto de Guyana y de otros países aliados de Guyana, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Hoy vemos cómo, bueno, Guyana se jacta de haber usado a Chávez y a Venezuela y simplemente vemos también cómo yo estuve escuchando las declaraciones de Delcy Rodríguez, una intervención que hizo en el Instituto Simón Bolívar, donde ella no tiene otra alternativa. Tiene que reducirse ella, convertirse en una enana mental del pensamiento, de justificar los errores de su mentor político Hugo Chávez. La intervención de Delcy Rodríguez allí no podía ser más lamentable, lastimosa, es una vergüenza. Y lo digo porque en su misma intervención, hay una parte, hay un segmento de dos o tres minutos, y lo pueden buscar en la internet, donde ella admite que a sabiendas el Estado venezolano, el Estado chavista, a sabiendas de que ya Guyana tenía una actitud beligerante, una actitud agresiva y sistemática para mantener el control sobre el esequivo, a pesar de ello, el chavismo insistió en su política de paz de los pueblos, de ayudar a Guyana, de darles, digamos, apoyo, quizás pensando ingenuamente, insisto, producto de esa manera kantiana de hacer la política, de que con buenas intenciones se podía, pues, lograr un arreglo práctico, satisfactorio, amistoso. La realidad es que el chavismo nos ha metido prácticamente en un hueco negro y es muy difícil salir de esto ahora, porque, en mi opinión correctamente, se plantea la situación de que Venezuela no puede someterse a los designios de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, es importante entender que producto del desinterés y de la manera poco ética, profesional, antipatriótica, como el chavismo maneja el tema del esequivo, bueno, esto pareciera que se fue acumulando en el tiempo. Las gestiones de buenos oficios no dieron resultado, las negociaciones bilaterales nunca iban a dar resultado, pero durante todo este tiempo, Guyana, quien aparece interesada en buscar una sentencia judicial de la Corte Internacional de Justicia, está haciendo lo que Venezuela ha debido hacer en estos 55 años, que es una actitud agresiva, geopolíticamente hablando, sumando aliados para su causa, sumando aliados, sumando aliados. Y la situación nuestra hoy día es tan débil y es tan desventajosa. Frente a Guyana, que inclusive los países que han mostrado simpatía en apoyar al amporato interino de Juan Guaidó, bueno, esos países están apoyando a Guyana. Si este tema se va a dilucidar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bueno, Guyana tiene una posición, digamos, en este momento, geopolíticamente hablando, Guyana tiene más apoyo que Venezuela. Y en esto también, producto de la miopía de Chávez, quien nunca tuvo una política de Estado, una idea de geopolítica, y el error número uno de Chávez que hay que criticarle fue, es lo que él estuvo planteando como su victoria más importante. El mentado antiimperialismo de Chávez es lo que conduce a una política equivocada y errada. No había motivos para que el régimen chavista en el año 99 decidiera apartar a Estados Unidos como un aliado histórico geopolítico de Venezuela. Pero simplemente esto fue parte de esas pataletas, de esos, digamos, espasmos hormonales, mentales de Hugo Chávez, producto para complacer sus propias pretensiones ideológicas. Y el resultado es que hoy, bueno, tenemos prácticamente muy pocos o ningún aliado en nuestra causa. Está explicando también cómo se llega a esto de la Corte Internacional de Justicia. Es porque el secretario general de las Naciones Unidas en un momento, el norcoreano Ban Ki-moon, y luego este señor Guterres, extralimitándose en sus funciones, sabiendo que este es un tema que se debe dilucidar bilateralmente, tal como el precedente que estaba planteado, que es la última evidencia que hay de una declaración formal, material, de Guyana con respecto a la discusión sobre el exequivo, es el Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra, de cualquier forma que se pueda leer, la única conclusión es que es el acuerdo bilateral, por supuesto. Si hay interés de las partes, no hay acuerdo si una de las partes, entiéndase, por ejemplo, Guyana, decide abandonar, digamos, las invocaciones que establece este mismo acuerdo. Pero como quiera que es la última expresión material que formalmente expresa Guyana frente a este tema, es la que debe ser considerada, y allí se establece, que se debe resolver, digamos, de manera bilateral, considerando las diferentes opciones procedimentales que están allí planteadas. Sin embargo, la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, extralimitándose en sus funciones, decide enviarle este caso a consideración de la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, Guyana, más enfocada, más que en el aspecto jurídico, en el aspecto geopolítico, sabe que el momento geopolítico le favorece. Y entonces ellos deciden asumir una posición más beligerante aún para arrinconar a Venezuela. No es ningún secreto que, bueno, Guyana sabe que Venezuela es un país que está fragmentado, que está dividido, que hay dos gobiernos. Guyana puede darse el lujo de llevar conversaciones con un gobierno para unas cosas, con otro gobierno para otras cosas, y producto de ese momento geopolítico que se vive es como vemos que Guyana decide impulsar que esto sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Este es uno de los puntos que está, y ese fue el motivo de mi explicación el día de hoy. En mi opinión, como miembro del Movimiento Repúblico, como venezolano, como patriota, que me considero patriota nacionalista, yo creo que es equivocada la tesis de quienes creen que Venezuela debe hacerse parte de estos procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque en primer lugar existe una tradición, hay una doctrina suficientemente fundamentada y explicada de que Venezuela no puede someterse o no puede someter elementos esenciales de su soberanía, tales como el territorio, a una decisión de un organismo supranacional. Esto, además, que no existe tal organismo supranacional. Darle reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia sería admitir que hay un Estado multinacional por encima de los Estados. Y esto es una inteligencia propia de esta filosofía kantiana de la paz universal y de la paz perpetua, pero que siendo inútil en la política es muy útil a la hora de la propaganda política, porque es lo que permitiría decirle a un país como Guyana, bueno, hay una sentencia y esa sentencia habría que cumplirla porque en nombre de la justicia internacional, pues se habrá decidido, por ejemplo, la validez del laudo arbitral de París. Entonces, no hay, en realidad, en mi opinión, razones por las cuales Venezuela deba hacerse parte de estos procedimientos, porque hacerse parte de estos procedimientos significarían un reconocimiento de esa jurisdicción. Pero quiero advertir que, al igual como ocurrió en 1966 con el Acuerdo de Ginebra, no es suficiente decir Venezuela no se presenta y entonces, como lo plantean los chavistas, salen de una forma cantinflérica con Germán Escarra anunciando 100 medidas para defender el exequivo, pura propaganda política, porque ellos saben que eso está perdido y ellos tienen que justificarse ante los venezolanos y ante su propia base política y social. Entonces, el no presentarse, el no hacerse parte de los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia debería ser, al menos en teoría, parte de una estrategia más amplia, comprensiva, integral, que involucre los elementos políticos, sociales, históricos y militares. Decir que Venezuela no se presenta y mandar cartas a la ONU y mandar cartas al Consejo de Seguridad y ejercer, en pocas palabras, a donde vamos en callejonados los venezolanos es simplemente interpretando una vez más las ideas kantianas, donde usted tiene la razón, pero va preso. Entonces, ¿cuál es la idea kantiana? Bueno, nadie delinque con el pensamiento. Usted puede pensar lo que quiera, pero siempre que obedezca. Entonces, en el argot venezolano, esto se traduciría en ejercer el derecho a pataleo. ¿Cómo no? Venezuela podrá reclamar, protestar lo que le dé la gana, pero hay una decisión y es una decisión que será impuesta como son las decisiones resultado de la geopolítica, de la dialéctica de imperios y de Estado por las vías de la fuerza. Lamentablemente, es algo de lo cual no podemos, digamos, abstraernos los venezolanos. Al decir esto, yo no estoy dándole argumentos a Guyana ni estoy abogando. Lo que estoy es tratando de explicar de que mientras tengamos a un régimen que no solamente renunció a su responsabilidad histórica de defender la integridad del territorio, sino que alentó a Guyana para que pudiese explotar económicamente la zona de reclamación política impulsada por Hugo Chávez, sostenida por Nicolás Maduro, defendida por Dersi Rodríguez y por Jorge Arriaza. Bueno, no hay manera de pensar en que vamos a ser exitosos en este reclamo. Entonces, lo que nos queda a los venezolanos como una primera aproximación, como una primera conclusión a esta grave tragedia en la cual estamos metidos, es que necesariamente tiene que haber un cambio de régimen político. Con el chavismo hay algo que tenemos garantizado y asegurado desgraciadamente, y es que vamos a perder el territorio efectivo. No hay la menor duda. ¿Por qué se pierde territorio efectivo con el chavismo? Bueno, porque el chavismo renunció a defender el territorio, porque alentó a nuestro adversario para que comenzara a depredar y a saquear esa zona, y porque al ocurrir, al consolidarse de manera material una decisión en contra de Venezuela por parte de la Corte Internacional de Justicia, pues desgraciadamente lo que nos quedaría a los venezolanos son las vías de facto, las vías de fuerza, las vías de hecho. Pero lamentablemente, en este momento, Venezuela no tiene un ejército que esté en condiciones logísticas, militares, de ir a defender esa parte del territorio. Yo diría que al igual que en 1899, donde teníamos un momento de profunda debilidad política en este año de 2021, nos sorprende la situación del exequivo en un momento de profunda debilidad. Dos gobiernos que dicen representar a Venezuela, faltando uno o dos días para esta audiencia del 26 de febrero, todavía no sabemos si el gobierno de Maduro o el gobierno, entre comillas, de Juan Guaidó, se van a ser presentes allí, y a cuál de los dos le darán, le aceptarán la representación de Venezuela. Pero aparte de esto, existe, producto de la descomposición, del deterioro y del proceso de destrucción de la nación venezolana, hay un desinterés por estos temas. Y esto pues también hay que decirlo. Entonces, hay personas, y es uno de los puntos que yo quiero tocar, que es muy importante, que desde el ángulo del idealismo, de la ingenuidad política, entonces hacen llamados al vacío, diciendo, bueno, es que los venezolanos tenemos que unirnos, hay que buscar la unidad nacional para defender al exequivo. Es una caricatura, eso es una intelequia, eso es un espejismo. Tiene que haber, hay quienes plantean, y lo digo con respeto, hay personas que han hecho trabajos, aportes extraordinarios para entender el problema y para establecer las bases de entender y de comprender la realidad que tiene Venezuela en su reclamación del territorio exequivo. Pero al momento de hacer las propuestas, estas propuestas quedan superadas y limitadas, reducidas por la más absoluta ingenuidad política, por esta intelequia metafísica de pensar de que es que los venezolanos vamos a buscar la unidad nacional. ¿Cómo podemos, pregunto, cómo podemos buscar la unidad nacional de todos los venezolanos? Por ejemplo, yo soy venezolano, yo me considero un patriota nacionalista, voy a ser causa común con Delsi Rodríguez, con Nicolás Maduro, y voy a decir, vamos a poner por encima el interés de la patria, si ellos son los que entregaron la patria, si son los que han depredado, si son los culpables de que estemos en esta situación. Entonces, yo critico, y lo digo desde el ángulo del respeto, porque reconozco que hay organizaciones y hay personas que hacen un trabajo extraordinario a la hora de crear conciencia sobre este tema. Pero las propuestas que presentan son absolutamente inviables y nos van a conducir a la nada, porque a la final es otra de las grandes contradicciones que tenemos que afrontar acá, es que por una parte tenemos una abundante riqueza material, documental, hay cientos de obras, de documentos, de tesis de grado, de libros que han sido escritos, que explican correctamente los elementos que nos dan para nosotros ejercer nuestra soberanía en el territorio asequivo e inclusive lo que deberíamos hacer como venezolanos para ejercer, para recuperar el control de nuestro territorio. Pero esto que está produciendo, vamos a decir, esa élite pensante, intelectual, historiadores, geógrafos, investigadores, esto se tiene que complementar con el aspecto político. Necesitamos a los políticos, pero no a los politiqueros, tipos chavistas o falsos opositores, sino al político estadista, al político que no solamente se conforme con lo que los expertos dicen, sino que tenga la disciplina de estudiar y de leer y de aprender y de poder entonces desarrollar una tesis política para tomar las decisiones. Porque el problema, yo creo que los investigadores, los vamos a llamar los técnicos, el aspecto tecnológico del diferendo con Guyana, ha estado claro desde el principio, el problema ha sido político. El problema es que hemos tenido políticos como Rafael Caldera, como Hugo Chávez, políticos, por ejemplo, que fueron capaces de crear este maravilloso documento desde la óptica venezolana del Acuerdo de Ginebra, pero incapaces de desarrollar una política agresiva de ejercicio real y efectivo de la soberanía en esa zona. Y esto, alguien podrá criticarme por decir, bueno, pero ese es un acuerdo de buena fe. En política, en geopolítica, ¿verdad? Los estados no tienen amigos. Hay intereses. Este no es un tema de buena o de mala fe o de buena o de mala intención. Era que los intereses de Venezuela iban a quedar mejor protegidos, iban a quedar en mejores condiciones si el Acuerdo de Ginebra hubiese sido parte integral de un plan mucho más ambicioso que pudiese presentar unos resultados 55 años después, donde no fuesen tan precarios como los que tenemos ahora, donde hasta ahora el chavismo está discutiendo si va a crear un estado exequivo, si van a hacer una sesión buscando propaganda política de la Asamblea Nacional Chavista en la zona de Guyana. Todo eso es basura. Eso es polvo. Eso es sal y agua. Y eso lleva a la nada. La realidad es que Venezuela solamente podrá recuperar el control efectivo del exequivo en el momento en que tengamos una clase política que asuma la ideología del patriotismo y del nacionalismo. No es cierto que hay que desprenderse de la ideología para defender a la nación venezolana y defender su territorio. Lo que hay que desprenderse es de la ideología basura que conduce a equivocaciones, que crea espejismos y entelequias que no permiten ver la realidad. Esos llamados al vacío de una unidad nacional. ¿Quiénes van a ser la unidad nacional? Nicolás Maduro, por un lado, y Juan Guaidó y Leopoldo López se van a agrajar de la mano y van a ir junto con Padrino López y van a hacer aparte sus diferencias para ir a defender el exequivo. O por el contrario, cada uno por su lado, que es lo que yo creo que está ocurriendo, están ante el convencimiento de la política real de que es una causa que prácticamente Venezuela en este momento la tiene perdida. Entonces lo que están haciendo es crear estrategias para ellos dar explicaciones, para ellos justificarse y para ellos poder explicar un fracaso que pareciera inminente. La conclusión o la tesis final que quiero presentarles a ustedes al día de hoy es que en estos temas de la geopolítica, del territorio, de la capa basal como un elemento esencial de una sociedad política, estos temas no prescriben, digamos, por el tiempo. Prescriben cuando se agotan las capacidades materiales para defender ese territorio. Si algo tenemos que hacer los venezolanos es dedicarnos a estudiar con rigor y con disciplina y a leer y a escuchar a la gente que ha estudiado este tema, entender las razones históricas, políticas, jurídicas y geopolíticas por las cuales el exequivo es parte integral de Venezuela a ser causa común en la necesidad impostergable de producir un cambio de régimen político. Mientras estemos gobernados por los parásitos de la política, por logreros de la política tipo Chávez, tipo Nicolás Maduro, por ejemplo, Jorge Rodríguez y Darcy Rodríguez, pues tendremos que enfrentar este tipo de resultados que son el producto de la improvisación. Lamentablemente, frente al chavismo en este momento no hay una oposición que tenga la capacidad de tomar estas banderas y por eso, a la par de dedicarnos a estudiar y entender estos problemas de la historia y de la política en Venezuela, es muy importante que tengamos la capacidad para organizarnos y entonces sí, sobre las bases de una nación venezolana que tenga plena conciencia de sus capacidades y de su ámbito territorial, podamos iniciar la recuperación de lo que se le haya podido arrebatar a Venezuela, producto de una decisión aparentemente judicial, pero es una decisión geopolítica, pero también producto de la cobardía, de la ignorancia y de la osadía de los logreros de la política de la cual hemos sido víctimas todos los venezolanos.